Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, bueno, yo digo nuevo porque yo no lo acostumbre, porque yo tenía un canal anterior, pero bueno, lo tengo que borrar porque no me acordé del correo electrónico para entrar, pero para que sepas si necesitas correo electrónico y con traseña, creo que esas dos cosas no me acuerdo bien, porque mi papá me hizo todas las cosas, bueno, en este, entonces tuve que coso, hace un nuevo canal, que es este, que también ahora mismo, entonces por si ahí dice, ¿por qué te hace un nuevo video? por eso, bueno, este video chicos, vamos a, yo le voy a hacer una par de cosas, para que, pues si usted quiere ser videista, después lo sea, por ejemplo, por ejemplo, una cosa que tienen que tener para hacer videista, es este cosito, a ver si se ve bien, este cosito, ¿ves? bueno, estas cosas de abajo se abren así, para que se puedan apoyar en una parte, por ejemplo, ¿ves? se apoyan en mi mano, ¿entendés? pero tengo que poner una cosa en una plana, así no se cae, y, eh, eh, adentro, esta cosa tiene unos motorcitos, entonces vos no te tengas mucho así, así, porque si no se rompe, o sea, hace dos, tres vueltas, pero no mucho más, porque si no se rompen los motos ya no te sirve, este sale para que tengan, espero que tengan notado, acá, eh, 15.000 sale este cosito, y, ¿ves? ven esta cosita, que está acá, es para poner un celular, como en este, ¿ves? es, por, imagínense, por este celular acá, eh, bueno, eso, eh, una parte, ahora vamos con la otra, acá hay unos botoncitos, miren, hay uno, por acá, si, no sé si se ve bien, este botón, hace que se prenda el coso, y si se pone, acá, acá hay una línea, apagada, pero, cuando se prende, se pone en azul, usted no la ven, si, eh, pero, pero hay una línea, acá, bueno, yo también, no sé, tal vez, se lo tengo que preguntar, el padre, y esto, es, es para, coso, filmar, o, filmar, o, detener video, no me acuerdo bien, pero creo que es para, comenzar el video, y este, es, si apretas un botón, que está justo, acá, así, eh, que es como una mirilla, así, es que, esto, cuando lo apoyas en una parte así, busca, eh, aparece así, en un celular, como, un cuadrito, a donde, tenés que poner tu cara, así, tiki, y ahí, por ejemplo, va por esta parte así, y el, pum, te sigue, tenés, es como un buscador, ese, ese botón, bueno, vamos con otro cosito, por si, por este, este, por si, por este video va a ser medio rápido, porque me tengo que ir, de mi papá, me tengo que ir a, otra casa, em, de, que es de mi mamá, em, bueno, em, este cosito que ven acá, se, 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 se llama, un soporte con luz y led bueno acá como ven se pone el celular y este con este se prende si este no apagado está en blanquito se prende se lo puede cambiar con este poquito con la cara, con el botón suave, con el arco miren, miren ve, este va cambiando y también puede cambiar la otra va cambiando así todos los colores, bueno, este está en blanco ahora veis, va cambiando todos los colores este aparato sale 10.000 pesos, es un poquito más barato que este y este no tiene no es falta acelerarlo así como este ya está abierto, si ustedes ven que tengo unas patitas así no, y usted piensa que es para cosas para cerrarla así y después apilarla, no, eso directamente ya viene así bueno, ahora voy a aplicar un poquito más esto a ver que se vea bien ahí está gracias papá bueno, este botoncito de abajo es para cambiar las luces, para que las luces, esas leds se cambien este es para apagar las luces apagar y para menos y lo que no sé que son el otro es para dar la intensidad, más luz o menos luz ah, y esto es para dar la intensidad para la intensidad para más luz o para menos no me acuerdo bien cuál es cada uno este para más el de arriba le da mucha luz ah, este para más y este para menos bueno, y acá hay otro de estos bueno, es igual, es igual que eso a ver si se ve, no lo veo bien por sol uno para cada luz este es lo mismo es lo mismo entonces, este es para la luz esta la, a ver si lo veo de esta forma para la derecha y este es para la izquierda entonces, son los dos para cada una bueno, con esto se acaba el video viste que le dije que iba a ser cortito porque me tengo que caer bueno, ehm bueno, chicos ehm dejo un, 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 un like a este video si les gustó suscríbanse y chau, chau chau chau